Javier Sanguinetti dejó de ser el DT detrás la derrota ante Colón, el comunicado. Javier Sanguinetti dejó de ser el domingo a la noche el entrenador de Banfield en su segundo ciclo al frente del primer equipo. Luego de la derrota de este sábado por 2 a 0 frente a Colón, en Santa Fe. En este segundo paso como entrenador banfileño el Archu dirigió 21 partidos con un saldo de apenas 4 victorias, 7 empates y 10 derrotas. En su primer paso por el club de sus amores, Banfield llegó a la final de la Copa Maradona que luego perdió ante Boca Juniors en San Juan. Informamos que luego de una reunión del cuerpo técnico con el presidente, Eduardo Espinosa y la Comisión de Fútbol, se decidió de común acuerdo dar por finalizado este ciclo de Javier Sanguinetti como entrenador de Banfield, indicaron en un comunicado. Agradecemos a Sanguinetti y a su cuerpo técnico por haber asumido la conducción del equipo sin dudarlo cuando se les solicitó a fines del año pasado y por el profesionalismo y amor por el club con el que llevaron a cabo sus tareas. Fue la información que difundió el club al respecto. Inmediatamente en Banfield surgió la posibilidad de un nuevo retorno de Julio Falcioni, que está desocupado y con ganas de volver a dirigir. Colón de Santa Fe le ganó este sábado a Banfield por 2 a 0 como local con pura efectividad en el primer tiempo de un partido jugado por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional. El lateral Eric Mesa concretó a los dos minutos una acción colectiva, con gran maniobra del colombiano Valdomero Perlaza. Y el mediocampista Christian Vega acertó en un disparo al arco en la última jugada de la parte inicial. El Zavalero recuperó el paso ganador que traía hasta la derrota de la semana pasada ante defensa y justicia en Florencio Varela. Lleva 3 victorias en los últimos 4 juegos y se alejó del fondo de la tabla con 17 puntos. 8 más que su mayor rival, Unión, que cierra las posiciones.